Pasan los días Te acompaña en la radio, los hondos hablan de muerte Y le rezas al cielo para que no venga a verte Maldito bicho, estás enjaulada, no tienes móvil, no estás conectada Días traicioneros, la angustia se clava Nadie en la calle, tan solo un perro que ladra Ya solo quieres volver a ver una vez más A tus hijos y a tus nietos, eches de menos sus besos Y tus deseos que este mundo pueda cambiar No viviste con tus años, ningún hecho similar Que asaltan recuerdos de una guerra entre hermanos Que poco a poco destrozó tu país Superaste desdichas, penurias y hambre Mas hoy tu memoria no recuerda nada igual Quieres salir, pero no puede ser Ya queda poco, todo va a salir bien No, 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 no Ya solo quieres volver a ver una vez más A tus hijos y a tus hijos A tus hijos y a tus nietos, eches de menos sus besos Y tus deseos que este mundo pueda cambiar No viviste con tus años, ningún hecho similar No, 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 no Gracias por ver el video